Buen día, Diego, ¿cómo va? Buen día, compañero, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Por dónde andás? ¿Cómo te trata el frío? Bien, bien, porque me trata acá al solcito, nos vinimos hasta el buceo. Los más veteranos y veteranas recordarán, el Club Buceo es una cancha que queda acá en el medio de las viviendas, digamos, del buceo. Mucha gente conocerá, mucha gente ha venido a jugar acá, a entrenar, pegado hay una cancha de fútbol 5. Vive mucha gente acá, en las viviendas acá del buceo, así que nos vinimos acá, donde hoy funciona la escuelita de la UJOP. La UJOP es la unión de jueces y árbitros del Uruguay y funciona una escuelita de básquetbol que lleva el nombre de Ricardo Lagata García. Y para presentarles a Ricardo Lagata García les voy a leer parte de un extracto de pequeñas, grandes historias del básquetbol uruguayo de Jorge Señoranz, amigo de la casa que ha ido varias veces, y en la historia cuenta el campeón de innumerables vidas. La increíble historia de un hombre que fue campeón federal con Atenas en 1969 y jamás llegó al partido debut del año siguiente. Fue detenido por su militancia en el movimiento de liberación nacional Tupamaros, estuvo preso, sufrió torturas, pasó días sin comer y no vio nacer a su hija. El doctor Maraboto estuvo a punto de matarlo, se fue exiliado, vivió en Chile, fue adiestrado para la guerrilla en Cuba y entró a República Checa camuflado con bigote y pelo tenido. A su regreso dedicó su vida a la ausencia enseñando básquetbol en una escuela pública. Así presentamos a Ricardo Lagata García que está acá con nosotros, está con Florencia. Yo los voy a enfocar y les voy a pedir que vengan más hacia adelante, bastante más hacia adelante. Por obvias razones tuve que poner el tripo de más arriba porque Ricardo jugaba de básquetbol. Es muy alto. Exactamente, así que voy a arrancar por Ricardo porque es con quien arranqué su historia. Ricardo, gracias, con pelota de básquetbol tomando tecito. Sí, está mucho frío, tenemos acá. Y bueno, pero es lindo, es lindo trabajar con los chiquilines, lo que más me gusta. Ricardo, ¿qué sentís? Ahora yo leía parte de tu historia, pero tu historia salió en un libro cuando se rememora todo lo que pasaste. Bueno, yo creo que se ha pasado tanto tiempo que lo he rememorado tantas veces que ya es algo como que pasó. Y no tengo nada particular que decir. Sí, fueron cosas de la vida que pasaron por determinadas circunstancias. Y está, y yo no te voy a contar. Vos Ricardo, contemos de la evidencia que eras de una ciudad que debe ser la ciudad que tiene más deportistas per cápita, que es Mercedes. Más deportistas que han llegado a la elite, en el básquetbol y en el fútbol. Te vieron jugar ahí, te vio Bernardo Larreborges, un histórico del básquetbol. Y te trajo a Montevideo, viniste a jugar a Sporting, te trabajaba para el contador Damiani. Y estando ahí en una casita... El señor Inglés, el contador Damiani. El señor Inglés, y bueno, y en una casita ahí empezaste a militar. ¿Cómo recordás esa época? Empezaste a militar en el MLN. No, yo comencé a militar en la parte estudiantil, digamos, claro. Llego a la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, ahí era una época muy efervescente por todas las limitaciones que había, los presupuestos estudiantiles. Y bueno, empecé a militar peleando por el presupuesto por la universidad. Fue una primera cosa que hice en Montevideo, digamos, además de jugar al básquet. ¿Y cómo convivía jugar al básquet o con ellos? Ahora leíamos, habían sido campeón federal con Atenas. ¿Eso también tenía un peso? O sea, era, digamos, tenía cierta fama por haber sido campeón de la primera del básquet uruguayo. Sí, por supuesto, claro. Claro, era difícil en ese determinado momento, a medida que las cosas se iban poniendo difíciles en la militancia, el clientil. Y bueno, y la otra militancia, se hacía difícil mantener la práctica, la conexión, el estado físico, una cantidad de cosas que, bueno, se resolvió cayendo preso. Porque, definitiva, no sé cómo hubiera seguido la cosa. ¿Estando preso, el básquet lo fue con refugio? Bueno, es una historia larga en el sentido de que hubo épocas que cuando estaba por venir la Cruz Roja a visitar las cárceles uruguayas políticas, los jefes, digamos, militares de un momento, nos invitaron a organizar campeonatos de básquetbol, o de fútbol, en este caso. Yo me encargué del básquetbol. Y bueno, hicimos campeonatos muy lindos, digamos, había muchos jugadores de básquetbol, yo creo que cerca de 10 por lo menos, que habían jugado en primera división, en aquellos momentos. Y estaban presos. Y estaban presos también, seguro. Y aparte, otra cantidad de muchachos que había, muchachos, porque en aquel momento eran jovencitos, que habían jugado el básquetbol también, y que hicieron preciosos campeonatos, gracias a la avenida de la Cruz Roja. Ricardo, y ahí, por ejemplo, los militares o la policía que estaba en las cárceles, apostaban fuerte. Claro, eso era lo juro, digamos, de los lindos campeonatos de básquetbol que se hacían, porque corría, digamos, las apuestas entre ellos, claro. Bien, ¿segúntese fue bien jugando en la cárcel? No, la anécdota es que la final de uno de esos campeonatos, la jugamos, el segundo piso donde yo estaba, contra el primer piso, y en el primer piso estaba preso Cabo Haller. Y desgraciadamente no pude. Y o de Federico, ¿no? Claro. Y o de Federico Haller. Y o de Federico, seguro. La desgracia fue que a mí me sacaron y me llevaron al hospital para operarme de la... de la... no, que era el abecito, el abecito, el abecito. Y bueno, y ahí perdí el campeonato. Porque ganó, es cierto, me volvieron a llevar, después había operado, pero yo estaba recién operado, estaba con una faja, una bufanda de faja, y así tuve que jugar, me ganó el flaco. El flaco, este, Haller que después, este, re-memoró, porque él estuvo en el frente a Amri, y fue con el mencí, re-memoró aquellos campeonatos, y recordó aquellos torneos. Sí, sí, por supuesto, fue algo muy lindo, muy bonito para todos. Y encontrarnos, hacernos claramente como... Por eso que estábamos en ese momento, políticos, este, si no puedo, los deportistas también, claro. Y aparte de él, no puedo. Claro. Ricardo, quiero venir un poco al presente, ahora te vemos ahí con la pelota de básqueto, y seguramente, y propongo también a la audiencia, que quienes conozcan a la data, que quienes han participado de sus escuelitas, o lo hayan conocido en distintos clubes donde él estuvo, puedan escribir y hablar de él, pero curiosamente, nace tu vocación de enseñar básqueto a los niños y niñas cuando estabas exiliado en Chile. Sí, seguro, claro, porque en el exilio en Chile, como te puedo contar, para poder subsistir, digamos, yo he tenido que ir con mi esposa en aquel momento, y la recién nacida, mi niña, Valeria, y fuimos a exilar allá. Bueno, una forma de mantenerse, para mí fue jugar al básqueto. Por supuesto, tuve la suerte de ser profesional, por primera vez, porque acá en Uruguay, en esos momentos... No se pagaba. No se pagaba, estaba prohibido, perseguían a los que recibían plata. Era deshonroso. Era deshonroso, claro, recibir dinero por jugar al básqueto. Yo lo sentí así también, para mí el olimpismo era lo máximo que había, pero bueno, por la necesidad allá en Chile, jugué profesionalmente. Y ahí nació tu vocación de enseñarle a niños y niñas. Claro, porque el acuerdo que hice con uno de los clubes que jugué allá, fue, además de jugar, enseñar a las formativas. Y fue una experiencia notable, porque, no te puedo explicar, los demás compañeros exilados, vivían todos juntos, en una especie de casa, que un partido político chileno había ofrecido para que vieran todos los exilados. Pero yo tuve, con eso, la suerte de poder, digamos, recibir un dinero, alquilar una casa, y vivir con mi familia. Y bueno, y una de las acuerdos que hicimos con ese club, que era el de la compañía del gas, fue que, además de jugar, enseñaba a los niños. Me tocó ir a una especie de cooperativa de obreros, de la fábrica del gas, que era muy grande, casi como esto de acá, de crucero, y ahí enseñaba a los niños de los obreros. Claro, le enseñabas a chiquilines humildes. A chiquilines muy humildes, y jugábamos, por ejemplo, en un partido contra la Universidad Católica, que eran unos rubios enormes, fisicudos, y lo mío era, era unos pobres chilenos, medio raquísticos, digamos, comparados con los otros, y nos pasaban por arriba, claro. Gata, para cerrar tu historia, ya meternos ahora en la escuelita, contame, porque ahora la leía, esa experiencia de haber estado en Cuba, que fuiste exiliado, que te entrenaron para la guerrilla, y además de entrar a República Checa con bigote, no sé si siempre tuviste bigote, y si nunca tuviste bigote, tuviste una peluca también para entrar. Sí, no, el peluca no, fue el teñido del pelo, eso sí, claro. Eso para entrar a República Checa. Para entrar y para salir, sobre todo para entrar acá, después al regreso, ir a Buenos Aires, cuando vine en Traca, pasando por el puerto, tiene moleque, digamos. ¿Y en Cuba te entrenaron para la guerrilla? ¿Estuviste en Cuba sin saber que te iban a entrenar? Claro, eso sucedió, seguro. Claro, fuimos porque era la única forma, en aquel momento, de poder regresar, digamos, al gruel, porque no podía regresar por la situación que estaba en nuestro momento. ¿Y qué entrenamiento recibiste? Y bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo te voy a explicar? ¿Tengo entrenamiento militar? Sí, algún entrenamiento militar, lógico, y después de organización, y como sea, y esto, entregar en detalles, esas cosas, cosas que eran necesarias para poder, este, actuar de alguna manera contra la dictadura que se estaba instalando acá, en Cuba. Bien, sumo a Florencia ahora a la charla, me voy a acercar, también así los tenemos a los dos, este, y bueno, acá en la cancha voy a tratar de mostrarles, este, la cancha que ellos mismos también acondicionan, este, allá hay carteles, este, por el 20 de mayo, por el nunca más, este, pero, este, quiero preguntarle a Florencia, que también está en la escuelita acá, Florencia Paz, arbitra de básquetbol, ¿vos conocías la historia de la gata, o cómo la conociste? Bueno, en realidad, la conocí después que la gata se acerca a la escuelita, yo tenía siempre presente, bueno, es el papá de una colega, de Aline, y cuando Dulce propone, invitarlo a ser parte del staff, de profes de la escuelita, y después, en honor a toda su historia, su trayectoria, y un montón de cosas que él ha brindado al básquetbol femenino, al básquetbol en las escuelas públicas, y con la pasión que él le pone, ¿no? Y, bueno, decidimos a la escuelita de básquetbol de Laujov, ponerle el nombre de Ricardo, la gata García, en honor a él, y, y bueno, y ahí fue como que empecé a, a estar un poco más, y bueno, Álvaro siempre dulce, ¿no? Que, que bueno, es uno de los impulsores de todo esto, eh, siempre, ah, no, que la historia de vida de, de la gata, que es, que no sé cuánto, y él con toda esa fusión, y bueno, y un día, me puse a leer una entrevista que había en internet, de Jorge Señoranz, que, el cual tiene unos detalles increíbles, y nosotros se las leímos a los chiquilines, y siempre le, 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 le remarcamos, ustedes no saben con quién están entrenando, y quién es la gata, bueno, tratamos de trasladarle eso, porque es fundamental ese aporte humano que él brinda, eh, con su historia de vida, y con lo que él brinda a, a los niños, y a la comunidad, ¿no? Y, y bueno, con esa pasión que tiene por, por enseñar, y por la escuelita, porque él es un, eh, aunque llueva, él ya manda a las tres de la tarde, hoy hay, hay escuelita, hacemos práctica, y bueno, cero falta, ¿no? Lo que es este, es la gata. ¿Cómo reciben los niños, la, la historia de los niños y las niñas? Bueno, eh, en las etapas adolescentes, que entre doce y trece quedan como muy, ¿no? Impactados. Muy impactados, y, y tienen un cariño especial por él, este, como que lo ven como el abuelo, lo ven como el, el referente, y, y lo adoran, lo adoran, y después tenemos los más pequeños, que es como que, bueno, todavía no, 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 no están entendiendo un poco, pero sabemos que con el paso del tiempo, como remarcamos siempre en cada actividad que hacemos con Álvaro, hoy los niños no son conscientes de todo lo que les brindamos en este espacio, y esperamos que, bueno, que con el pasar de los años y a medida que vayan creciendo, se den cuenta de, de todo lo que, de personas como la gata, eh, han conocido muchos jugadores, y hemos tenido pilas de actividades, que, que esperamos que en algún momento les haga ese clic, pero, es muy bien recibido la gata, lo quieren mucho, y, y esto que he contado de la hora, por ejemplo, de que él arranca enseñándole a hijos de obreros, digamos que esa, esa tónica también se mantiene en la escuelita, ¿no? Sí. Porque busca llegar a chiquilines y chiquinas de bajo recursos, que se puedan acercar, que conozcan el deporte, que puedan tener una actividad. Sí, 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 eso se mantiene, eh, bueno, es la impronta que él tiene, ¿no? Eh, lo hace de manera gratuita, nosotros, este, lo que hacemos acá es honorario, es abierto a todo el barrio, vienen de otros barrios también, eh, ahora en invierno, como que tenemos este pequeño receso, pero después en verano empiezan a, a sumarse de otros, este, de otros lugares, pero él mantiene esa impronta, y bueno, es un poco el aporte, que él va a dejar en, en estas cuentas. Claro, ¿cómo recordás la época? Este, muchos, muchos y muchas dicen que ha sido pionero en esto de enseñar básquetbol, sobre todo en escuelas, de tener que ir a pelearte con, con directores, de tener que ir a manguear, que te presten una cancha, que te presten camiseta para chiquilines o chiquilinas, sobre todo chiquilinas también, pionero en el básquetbol femenino. Sí, más que pelearme, al contrario, siempre recibí, este, apoyo, por parte del arquitector, de los maestros, eso fue algo muy, muy gratificante, porque los padres implicaban también, en conseguir todo lo que fuera posible, las camisetas, por ejemplo, unas moros solides, que tengo que, las tengo que en la escuelita ahora, que fuera, conseguido también por los padres, este, al contrario, no, nunca peleando menos, al contrario, viviendo sí. Se va a manguear. Claro, no, este, pero fue una experiencia preciosa, ¿no? ¿Cómo, cómo recibís hoy, porque todo esto, te da chiquilinas, chiquilinas, ¿cómo vos hiciste esa experiencia? Y bueno, es lo más lindo que hay, enseñarle sin, sin pensar en, en pelearnos con un dirigente, para ver si conseguir algo mejor, o un salario, nada, si lo hago simplemente, pues, porque me gusta, y apuntarle, digamos, una disciplina, una disciplina, o un ejercicio, o tal vez, que da, digamos, el bajo, claro. Bien, compañeros, no sé si tienen alguna pregunta, desde ahí, desde el estudio. Llegaron varios mensajes, Diego, muchos mensajes de cariño. Bueno, la magia de la radio, se cumplió. sí, para la Gata García, y para todo este trabajo que hacen, desde allí, para todos los chiquilines del barrio, así que nada, transmitirles todo este cariño. Bien, bien, buenísimo. Bueno, ¿cuándo, cuando funciona la escuelita? ¿Cómo puede venir la gente? Bueno, la escuelita funciona, primero que nada, estamos en el barrio Buceo, la calle Santiago Rivas, estamos a dos cuadras de propios, y a dos cuadras de avenida Rivera, es un punto precioso, para que puedan venir. funciona de lunes a viernes, de las seis de la tarde a las ocho. Por eso ahora, este, ahora, cuando veníamos la Gata, me decía, la tía no hay chiquilines, claro. De tarde, sí, está lleno. De tarde, sí, tenemos prácticas muy lindas, y bueno, tenemos martes y jueves, para los niños, que son menores de 12 años, además que los martes, le sumamos, clases de ajedrez, con Bernardo Rosselli. Sí, maestro de Bernardo. Bernardo. De uno acá en Uruguay, sí. Correcto, 21 veces campeón, él es un fiel representante de Uruguay, en el exterior, gran campeón, y bueno, tenemos con él los martes, de 19 a 20, clases de ajedrez. Las actividades que nosotros tenemos acá, son abiertas, no tienen costo, se acercan, nos pueden escribir también en Instagram, tenemos la página de la escuelita, y se acercan, y bueno, y los profes más o menos ahí, después les dicen bien por el tema de la edad, si es lunes, miércoles y viernes, o los martes y fuertes. Bien, aprovecho y les pregunto, porque tienen código de cartel de Nunca Más, y de familiares, y de desaparecidos, ¿cómo hacen convivir eso con los chiquilines? ¿Los chiquilines se entienden? ¿De qué se trata? ¿Preguntan? Bueno, en este caso particular, recibimos una donación, de Gustavo Cabrera, que también es un representante, de lo que es familiares, y de presos, expresos políticos, y bueno, ellos conviven en este espacio, obviamente lo que ven en la tele, las marchas, y todo, no cuestionan mucho tampoco, ¿no? Yo creo que eso es una tarea también de parte de las familias, y nosotros le damos ese espacio, y bueno, que cada uno participe o no, de acuerdo a su filosofía de vida. ¿Cómo viste vos como árbitra, por ejemplo, que bueno, que justamente el gremio de árbitros este año, se expresara, salía con remeras, varios clubes de básqueto lo hicieron, salieron con pancartas, hubo videos. Sí, a mí me parece excelente, porque habla de una responsabilidad social importante, para que la historia esté viva, para que la historia no se repita, y para que los niños de hoy en día, y los adolescentes entiendan, también todo lo que es el entorno del básquetbol, entiendan la importancia de ejercer nuestros derechos como ciudadanos, ser parte de la sociedad, del ámbito del deporte, me parece excelente lo que han hecho los clubes de básquetbol, lo que han hecho los jugadores, porque ellos también son imagen, y al expresarse, a veces se confunden un poco las ideologías políticas, me parece excelente esa responsabilidad social, que hemos demostrado en el deporte, y que vamos a seguir trabajando, para que eso siga pasando. Bien, quiero cerrar, primero los invito a también a leer la historia de la gata, que está contada en el blog de Jorge Ceñaranz, o compararse el libro, pero hoy Ricardo hablaba de este trofeo, que no pudo ganar, que fue el de la cárcel, el premio de ese trofeo, fue un hueso artesanal tallado, por los presos que lo ganó Haller, y que se lo terminó donando, seguramente al jugador más grande de la historia de los huesos, que es el Tato García, Tato López, perdón, Horacio Tato López, ¿Vos lo viste ese trofeo? No, no lo vi, la verdad, estábamos separados, en cada piso del penal, estaban desclasificados distintos presos, digamos, y nunca pude, nunca lo vi, me enteré por él, por él, y por lo que contaba en el libro, él mismo, las aclaraciones que dije por ahí. Un laburo chino, el de cazar huesos. Ah, sí, por supuesto, bueno, esa era una tarea permanente, hacer manualidades, que servían, sobre todo para aportarle a los familiares, para que pudieran ir a vernos, ya a 50 kilómetros de Montevideo, que es una majeada de Montevideo. Bueno, les agradezco a los dos, y de estudio, no sé si quieren agregar algo más, si no, cerramos. Agradecerles, Diego, porque no nos queda más tiempo, pero seguramente nos vamos a dar una vueltita, sobre todo de tarde, que así vemos a los chiquilines jugando en la escuelita. Muy bien, muy bien, vamos a reivar. Un abrazo para ambos. Abrazo grande, chau, chau. En nada que perder, hacemos todo por informar.